Anastasio, Anastasio, pase usted, pase Anastasio, pase, pase usted y alegre en el día, Anastasio, pase usted y el hombre ya sabía yo que no iba a pasar usted por aquí, Anastasio no me quiere alegrar usted el día, no usted sabe que lo iba a matar señores, buenas tardes vamos a ver, arte dramático, un poquito cómico esto parece, no es difícil señores ya lo hemos dicho en algún que otro vídeo el callondeo como que no encaja con el arte dramático y Anastasio la verdad que tampoco es un nombre adecuado para un arte dramático esto es una parodia vale, como parodia vale nos rimos todos y bien pero hay que hacer arte dramático en serio vamos a intentarlo señores vamos a buscar otro nombre perdona lo que se llama Anastasio no es un nombre para el arte dramático venga estamos que concentrarse señores porque realiza fácil después venga acércate Juan acércate 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 no te veo bien acércate te siento atemorizado o son cosas mías estás atemorizado que te pasa señores señores vamos a ver esto yo les prometo que hay que estudiar obras dramáticas el drama griego las tragedias griegas hay que estudiar arte dramático ya yo me pongo en ello por unos diálogos más serios esto voy a dar a Juan ahora y digo que que está yo señores que hay dondea siempre cuentas pendiente otra vez señores arte dramático hay que estudiar hay que estudiar hay que leer mucho hay que devorar libros señores buenas tardes seguimos trabajando señores seguida